¡Venga, que no pague las palmas! Esa es una historia interminable, es el que me guardo el pecho para que no se acabe, que me susurra al oído, dice que no pierda el tiempo y que no dejes calvarte. Y quizás, un día yo logro entender, que se rinde el punto a mis pies, cada vez que estoy contigo, quizás, me diga que te quiero beber, si no te sabes dónde esconder, me importa tu sitio. Fuerte conmigo, tú eres lo más bonito que me ha pasado en el mundo, que eres conmigo en las manos de un vallabundo, que necesito detenerte en mi brazo cada día, beberte y emborracharte de tu bonita melodía. No quiero que pienses que estoy loco, no quiero que tengas celos de las otras que toco, pero para mí como tú no hay ninguna. Y el tiempo que estoy contigo, siempre me parece corto, quizás, un día yo logro entender, que se rinde el punto a mis pies, cada vez que estoy contigo, quizás, me diga que te quiero beber, si no te sabes dónde esconder, me importa tu sitio. Fuerte conmigo, tú eres lo más bonito que me ha pasado en el mundo, que eres conmigo en las manos de un vallabundo, que necesito detenerte en mi brazo cada día, beberte y emborracharte de tu bonita melodía. Fuerte conmigo, tú eres lo más bonito que me ha pasado en el mundo, que eres conmigo en las manos de un vallabundo, que necesito detenerte en mi brazo cada día, beberte y emborracharte de tu bonita melodía. Se tú bonita pero la 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 De tu bonita... De tu bonita medio día ¡Gracias!